Como les habíamos comentado, nos fuimos con el canal de Vacilando con Noel, DCN, y nos fuimos hasta el lugar donde tienen una de las más terribles historias que cambió la vida de millones de salvadoreños. Entramos hasta el Museo Héroes y Mártires en Perquín, y un ex guerrillero nos cuenta la historia. DCN Les voy a dar una presentación. Sí. Mi nombre es Catalino Gómez, arquéticamente se donen una guerra por altura. Y luego en ERP, una de las cinco organizaciones que a partir del 10 de octubre de 1980 concluyó FMLN, porque fueron cinco organizaciones, ERP, FPL, LN, PRTC y FAL. Se unieron y conquistaron el FMLN. Pero durante la guerra, cada organización mantuvo control de su personal y sus normas y criterios de disciplina, en todas las tácticas a aplicar en las diferencias fáciles de la guerra, porque la guerra fue por fácil desde que se comenzó hasta que se terminó. Digo, pues yo tuve la oportunidad de formar parte del primer contingente de hombres y mujeres que fundamos en primer campamento en esta zona norte de este departamento de Morazán en junio de 1980. Yo entré a la guerra de 16 años, salí de 28 años y tengo 57 años. Y trabajaba de guía de aquí en el museo porque conozco mi poco la historia. Digo, tengo mi historia, mi experiencia y mi punto de vista definitivamente en la organización como organización ERP, porque yo anduve. Claro. El Museo de Revolución Sanfabreña en homenaje a los héroes y mártires fue fundado el 13 de diciembre de 1992 con los objetivos fundamentales. Uno, para marginar viva la memoria de todos los compañeros y compañeras que vivieron un largo gancho de este país durante el conflicto armado. Y dos, para mantener la historia de guerra desde 12 años para las nuevas generaciones. Porque en este caso concreto, pues nadie de nosotros, los veteranos de guerra de la Revolución Sanfabreña, desea otra guerra para este país. Estamos claros e inconscientes de que violencia genera una violencia e indiscutiblemente quienes sufren las consecuencias, el pobre. Digo, la historia de la guerra de este país es lamentable y es dolorosa porque nosotros, lamentablemente, los anteriores más grandes que nosotros somos los pobres. Pobres en la Fuerza Armada, pobres en la guerrilla. Los dos ejércitos fueron constituidos con la clase pobre. Los únicos fueron dos causas totalmente diferentes. Los que formaron parte de la Fuerza Armada, definitivamente, ellos eran reclutados por la Fuerza. Y fueron asesorados por asesores norteamericanos. Pero tenían ellos la posibilidad de hacer un tiempo obligatorio, que lógicamente eran los años y de ordenarse en la Revolución Sanfabreña Civil. Y tenían un sueldo. Y nosotros, los guerrilleros, lamentablemente, no ganábamos un color ni en el mes ni en el año. Nosotros fuimos asesorados por asesores internacionales de los países socialistas. Y la consigna de nosotros o el juramento que dimos en la escuela militar, político, idólico y espiritual, fue hasta vencer o morir. Nadie de nosotros podía hacer un turno de cuatro o cinco años y retirarse. Eso nos permitió. El juramento era hasta vencer o morir. Pero fuimos preparados políticamente, ideológicamente, militarmente y espiritualmente para los que creemos en la Revolución Sanfabreña Civil. Digo, estos temas son bastante grandes porque, definitivamente, yo aquí les puedo hablar una o dos horas y ya les voy a terminar. Pero, bueno, sí le agradecemos toda la introducción o algo más que nos desee ampliar. El museo está dividido en cinco salas. La primera sala, causa que originaron la guerra, que fue el sistema de explotación, la represión y la industria social. Pero fue la represión que nos montó la Fuerza Armada a nosotros, que nos obligó a abandonar el núcleo familiar, e integrarnos a una vida cuartelaria y dar inicio a un enfrentamiento armado a partir de junio de 1980. En aquel entonces nos dijeron los responsables a nosotros que lo más que duró la guerra en este país iba a ser de 15 y 22 días y más de 15 años. La guerra se prolongó, definitivamente. Ahora bien, digo, si nosotros hacemos una pequeña reflexión sobre lo que fue la guerra, si la vemos a larga distancia, estamos altamente convencidos que quienes hacen el mejor negocio son las potencias. Las guerras son negocios y siguen siendo negocios en el mundo, definitivamente. Porque ellos venden el armamento, perfechos de guerra y mandan instructores a preparar a los pobres y ponerlos ayer, a nosotros aquí, a su negocio. Y al llegar a la conclusión de la guerra, quienes lograron y están logrando los frutos de la guerra, fueron los altos bancos de los dos bancos. Porque aquí, definitivamente, lo que tanto hablaron del sistema de explotación y de justicia social, fueron los más explotadores y los más injustos. Porque muchos de nosotros, lo que nos entregaron fue nada más, cuando terminó la guerra, un carnet, firmado y sellado por Naciones Unidas, y volvimos a pasar de la vía cuartelaria a la inserción de vía civil, cada quien a su lugar y suerte, yo que no soporto. Los altos mandos hicieron y están haciendo lo que ellos estiman conveniente hacer con la ayuda que vivieron. Y entonces, ¿desde su punto de vista, desde su perspectiva, valió la pena la guerra? Indiscutiblemente que sí, y eso no fue en vano. Ajá. Porque esos miles de compañeros y compañeras que vieron todo que fue la vida a la vida antes de este país, ellos murieron con una visión en el cumplimiento de su misión. Pero no murieron porque quisieron, sino porque la situación así les exigió. Y todos nosotros, los que de una u otra manera tuvimos la posibilidad de salir de un punto a otro, pero porque Dios nos cuidó también, y hasta el momento, digo, yo me siento altamente agradecido por Dios, porque los mandos no, porque los mandos, vuelvo y digo, ellos sabían el negocio que estaban las gentes, ¿verdad? Y por eso, digo, las guerras son negocios y siguen siendo negocios en el mundo. Exacto. Entonces, ahora estamos en la primera sala. La segunda sala es la sala de la solidaridad de los países que nos dieron el apoyo durante el conflicto armado. La tercera sala vive en los campamentos. Eso refleja el régimen de vida que nosotros vivíamos en los campamentos durante la guerra. En la cuarta sala, armas convencionales y acuerdos de paz. Ahí hay diferentes tipos de armas. Están las banderitas ahí, donde representan a cada país que nos ayudó durante el conflicto armado y los que estuvieron presentes en el régimen de los acuerdos de paz. Y en la quinta sala está el sistema de radio venceremos. Afuera en el corredor están piezas de mortero, 220 milímetros que eran propiedades de la guerra armada. A través del combate fueron decomisadas y posteriormente los detenidos nosotros. También están los retos de tres helicópteros o H1H. Fueron derribadas en diferentes puntos durante el conflicto armado. Están dos vehículos también hechos en parte del museo de 1982. El gobierno de Francia y el de México reconocieron a FMLN como una fuerza beligerante y donaron los dos vehículos al comandante general. Uno fue utilizado por Joaquín Villalobos, que fue el máximo dirigente del EFP de la revolución salvadoreña. Y el otro fue utilizado por Sarcán, que trabajó en la comisión política y diplomática. Y por último en el recorrido del museo está el agujero de una bomba de 500 libras. Y está una bomba de 500 libras ahí también, pero está desactivado. Y esa no explotó. Y la tumba de un compañero internacional. Era un capitán chileno. Por ejemplo, nosotros anduvieron capitanes salvadoreños, capitanes garagüenses, capitanes chilenos. Y buenos médicos de diferentes países. Estos temas son bastante grandes, como les voy a repetir, pero aquí nada más les hago una pequeña introducción. Gracias por visitar nuestro canal Vacilando con Noel. Y activen la campanita para alertas de más videos.